En España los pick-ups son considerados camiones. La razón la encontramos en que cuando llegaron a nuestro país no existía una definición específica en el reglamento general de vehículos. Se eligió la que más podía encajar, ya que estos automóviles cuentan con una cabina independiente y separada de la caja de carga. Su configuración, uso y prestaciones son más parecidos a los de un 4x4, de ahí que en el año 2017 la DGT aprobase una nueva instrucción, una nueva directriz que recoge que si los pick-ups cumplen con la masa máxima autorizada, la altura y la separación de las plazas de la zona de carga, se les puede aplicar las mismas normas de circulación que a los turismos. Esto quiere decir que pueden hacer uso de carriles en sentido contrario al habitual, que tendrán orden 2 de preferencia en ausencia de señalización, misma normativa respecto a adelantamientos y velocidades de hasta 120 km por hora en autovías y autopistas. También idénticos niveles de servicio en situaciones de vialidad invernal o el uso de carriles VAO. Lo que no cambia son las obligaciones legales del propietario, como la fiscalidad o la periodicidad de las ITV. En este ámbito los pick-ups siguen recibiendo la misma consideración que hasta el año 2017. Este tipo de vehículos cuenta con varias clasificaciones, camión sin especificar, camión de caja abierta, de caja cerrada, todoterreno, camión bombero u otra específica dependiendo del equipamiento y uso del mismo. Para poder disfrutar de los beneficios anteriormente descritos de un turismo es recomendable realizar un cambio de clasificación a pick-up. Una vez realizado el cambio, el vehículo pasará a ser clasificado por criterios de construcción. Para realizar el cambio de clasificación te recomendamos que acudas a oficinas profesionales como Inaga, donde solo tendrás que aportar la ficha técnica y el permiso de circulación del vehículo. Con la documentación en la mano, el departamento técnico realizará un análisis pormenorizado que determinará si ese cambio de clasificación es viable o no. En caso afirmativo, Inaga se encargará de la elaboración del dosier de homologación y de la gestión del informe de conformidad. También de enviar la documentación a ITV para abrir el expediente de reforma.